Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver el código Python de los agentes inteligentes Vale, vamos a ver una implementación en código de tanto de agente tabla como de los agentes reactivos simples y de basados en modelos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a recordar que el agente tabla es un agente ideal en el cual nosotros tendríamos una tabla imaginaria porque en realidad esto luego no se puede implementar Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para ver, como digo una posible implementación de este agente tabla en el cual, por un lado, en esta tabla vamos a tener una secuencia de percepciones, o sea, nosotros vamos recibiendo percepciones y siempre, por eso digo que es una tabla ideal siempre vamos a tener una secuencia de percepciones que se va a corresponder con alguna de estas entradas y nos va a decir que acción tenemos que realizar ante esa secuencia de percepciones ¿vale? Ya veremos que la cantidad de percepciones que podemos recibir y el orden en el que podemos recibir y demás es tan grande que luego no se puede implementar pero bueno, para algo así sencillo lo que me he imaginado es una especie de máquina expendedora en el que tú le metes una moneda, le das a un botón y te devuelve algo de comer o de beber ¿de acuerdo? todo muy sencillo para que, como digo, creo que se entienda bien lo que es este agente tabla en código entonces recordemos que el agente tabla por un lado va a recibir una percepción ¿vale? en este caso pues puede ser la moneda o puede ser el botón que se ha pulsado en la máquina expendedora y devuelve una acción que básicamente es lo que lleva a cabo la máquina ¿vale? en este caso la máquina pues por ejemplo cuando le metes la moneda te puede pedir que pulses un botón y una vez que pulsas un botón pues lo que va a hacer es expulsar pues la bebida o la comida que se corresponda ¿de acuerdo? recordemos que teníamos una serie de datos para poder hacer funcionar a este agente por un lado tendremos la secuencia de percepciones ¿vale? que se va a corresponder o sea, aquí vamos guardando lo que vamos recibiendo por aquí la percepción se va guardando en esta lista de percepciones de forma que luego esto se lo podemos pasar a esta tabla ¿vale? esta tabla son lo que aquí llamo acciones de forma que es una tabla indexada por percepciones o sea, nosotros cogemos la percepción que tengamos en ese momento la buscamos aquí y ¡pum! nos devuelve una acción ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que el pseudocódigo como decíamos era tan tan sencillo como decir simplemente coger la percepción que me está llegando la agrego a la lista de percepciones que tengo actualmente que inicialmente está vacía ¿vale? luego cogemos y buscamos estas percepciones que tengamos aquí o sea, lo que hayamos guardado aquí lo buscamos aquí en esta tabla ¡pum! 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 y lo que vamos a hacer es encontrar pues encontrarla dentro de esta tabla ¿eh? como es ideal vamos a suponer que siempre está totalmente especificada entonces siempre vamos a encontrar esa secuencia de percepciones y eso nos va a devolver una acción asociada a esa secuencia de percepciones y ya lo único que tenemos que hacer es devolver esa acción ¿de acuerdo? entonces si nos vamos aquí a código yo, bueno, pues utilizo en este caso un editor se llama Spyder en Python y vamos a ir aquí pues como digo implementando esa máquina expendedora simple ¿de acuerdo? entonces lo primero que tenemos que tener son las acciones ¿vale? hemos dicho que lo primero que tenemos que tener son la lista de estas acciones las voy a copiar aquí que las tengo ya de antemano especificadas para no perder mucho tiempo y entonces aquí lo como digo lo que he hecho en sí en Python es especificar un diccionario ¿vale? para... la tabla podemos la podemos definir como nos dé la gana en este caso no he querido complicarme mucho la vida supongo que conocéis un poquito de código Python de todas formas es bastante intuitivo y simplemente pues este diccionario en Python lo que va a hacer es que por un lado vamos a tener una clave y por otro lado un valor asociado aquí la clave va a ser una secuencia de percepciones ¿vale? por ejemplo en este caso lo que han hecho ha sido meter una moneda luego pulsar el botón A3 y luego han metido otra moneda ¿vale? aquí lo que han hecho ha sido meter una moneda luego han metido han pulsado perdón el botón A2 luego han metido otra moneda y luego han pulsado el botón A3 ¿vale? en cada uno asociado a cada uno de estas acciones pues perdón de estas secuencias de percepciones tenemos una serie de acciones que son el valor del diccionario en cada caso por ejemplo si me meten la moneda y luego me dicen que han pulsado el botón A2 entonces lo que tengo que hacer es servir la bebida 2 ¿de acuerdo? entonces en base a esta tabla de acciones relativamente sencilla pues nosotros vamos a ir implementando nuestro algoritmo como veis aquí no están todas todas las combinaciones posibles ¿vale? porque podría haber puesto una combinación posible es que la persona hubiera metido moneda 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 y luego A1 por ejemplo entonces es bastante complejo la tabla puede crecer de forma pues bestial ¿vale? porque al final si nosotros tenemos simplemente pues cuatro acciones como son moneda A1 A2 y A3 ¿vale? pues yo aquí en este caso la primera acción que yo podría hacer sería introducir la moneda entonces eso sería una primera percepción ¿vale? pero una vez que han metido la moneda yo podría recibir cualquiera de las otras cuatro de nuevo podrían meter una nueva moneda pulsar el botón A1 en la A2 o en la A3 entonces eso es cuatro por cuatro serían dieciséis combinaciones que tendría que meter en mi tabla ¿vale? pero luego a continuación podrían hacer cualquiera de las cuatro de nuevo es decir meter de nuevo otra moneda pulsar A1 A2 o A3 ¿vale? y entonces eso sean por cuatro por cuatro por cuatro por cuatro porque cada vez que recibo una percepción puede ser cualquiera de las cuatro percepciones que tengo definidas entonces imaginaros en cuanto pasan una serie de tiempo ¿no? si suponemos que este es el tiempo uno, tiempo dos tiempo tres tiempo cuatro pues entonces aquello crece de una forma totalmente bestial y daros cuenta que este es un programa bastante sencillo por eso al final esto no es implementable en la vida real pero bueno como digo quería mostraros un poco de pseudocódigo de este se ha perdido un poco de código en Python de este pseudocódigo y lo vamos a hacer así entonces ahora una vez que tenemos definidas nuestras acciones estamos diciendo que bueno pues vamos a implementar voy a ponerlo aquí vale agente tabla más esquina expendedora simplemente para saber en que estamos en cada momento vale vale que pasa que en un momento dado ahora lo que tenemos que hacer es definir nuestro agente que es el que va a va a implementar lo que es la máquina expendedora entonces aquí tendríamos expendedora expendedora es igual a agente tabla y aquí le vamos a pasar nuestras acciones por supuesto todavía me sale en rojo porque todavía no tengo hecho el agente tabla eso lo haremos ya después de acuerdo ahora aquí vamos a una vez que lo hemos ejecutado esto es expendedora así perdón esto es como digo nuestro agente entonces aquí vamos a recibir una percepción que es igual a input para indicar percepción que en este caso sería cualquiera de estas cuatro posibles o sea moneda a1 a2 u a3 u otra cosa podría ser también otra cosa porque en un momento dado no hemos limitado a que sean solamente esas acciones y entonces ahora lo que tenemos que traer es un bucle perdón en el cual digamos que mientras que nos llegue algún tipo de percepción tenemos que estar dentro de ese bucle vale y entonces ahora pues lo que tenemos que hacer es que vamos a recibir una acción a partir de expendedora actuar es decir nosotros vamos a mandar actuar a la máquina pues tenemos que decirle en que momento tiene que tiene que actuar y en caso de que de que bueno pues nosotros queramos ponerle una algún tipo de acción por defecto por ejemplo para que pues para que si en un momento dado no recibimos una secuencia que sea de percepciones que esté aquí pues realiza algún tipo de acción por defecto que no sea de las que están aquí vale entonces aquí por ejemplo vamos a llamar a una que se llame esperar algo así como diciendo bueno la máquina me va a esperar a ver qué me dicen porque con esto no me estoy enterando de lo que me están diciendo de acuerdo en una implementación que fuese real que ya digo que es imposible no haría falta porque aquí tendríamos siempre en esta lista de las claves siempre tendríamos una secuencia de percepciones que se corresponderían con la que nosotros hasta ahora hayamos estado recopilando vale aquí vamos a hacer un print de nuestra acción perdón y por último tenemos que pedir otra nueva percepción vale entonces bueno lo voy a copiar hasta aquí de acuerdo en principio este sería como quien dice el código del que va a usar a este agente tabla vale ahora tenemos que implementarlo pero bueno básicamente como digo vamos a mostrar un mensaje diciendo que esto es una máquina expendedora este va a ser nuestro agente vale que le hemos llamado expendedora le hemos pasado a nuestra tabla de acciones vale el diccionario en este caso ahora pedimos una percepción al cliente a nuestro al que está ejecutando el programa y mientras que nos mande percepciones esto es porque si en un momento dado no mandan ninguna percepción el programa terminaría de acuerdo no entraría por aquí y se saldría y así de esa forma será la condición de parada del programa pues mientras que recibamos percepciones pues nosotros lo que decimos es oye expendedora máquina expendedora tienes que actuar en base a que a la percepción que te acaba te acaba de pasar esa percepción internamente la va a guardar dentro de una lista de percepciones vale ya lo veremos y en caso de que cuando vaya a buscar esa lista de percepciones dentro de su estado interno no encuentre no la encuentre dentro de esta tabla de acciones bueno pues entonces va a hacer una acción por defecto que va a ser en este caso esperar vale o reiniciarse también podría ser vale podría ser reiniciarse vale reiniciarse porque no 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 sabe no sabe qué hacer vale para saber lo que lo que nos devuelve la la máquina expendedora la acción que ha realizado lo imprimimos aquí y por último de nuevo pedimos una nueva percepción que de nuevo si aquí nos meten algo pues entraríamos de nuevo aquí en este bucle pero si no nos meten nada pues llegaríamos aquí a la finalización de este bucle y terminaría el programa de acuerdo entonces ahora tenemos que hacer pues nuestra parte de lo que es la implementación de la gente tabla entonces vamos a crear una clase vale te voy a hacer una cosa para que sea mejor y luego se puede ejecutar mejor esto es un bloque y esto es otro bloque ya son cosas propias de este de este editor de acuerdo entonces simplemente lo hago un bloque porque luego me es más fácil ejecutar cada uno de los bloques de acuerdo bien pues aquí tenemos nuestro agente tabla que hemos dicho que recibe una serie perdón en la clase y aquí dice agente tabla o agente racional de tipo tabla de acuerdo este es nuestro agente racional de tipo tabla siempre es bueno de poner algún tipo de comentario aquí lo que vamos a hacer es construir nuestra gente ya os digo que esto en principio no es un no puedo detenerme en explicar el código python porque entiendo que entendéis python sino yo creo que como digo se entiende bastante bien básicamente esto es un constructor esto es una clase que estoy creando y aquí pues es le estoy pasando por defecto le estoy pasando una serie de acciones que son estas de aquí van a llegar por aquí y entonces yo internamente eso lo tengo que guardar acciones es igual a acciones esto simplemente es una variable interna que va a tener esta clase de forma que lo que le pase por aquí lo guarda pero aparte también necesito pues lo que es la lista de percepciones o sea cada una de las percepciones que vayan pasando luego con el método actuar que lo tenemos que implementar pues nos va a llevar a guardarlas aquí dentro de esta lista de percepciones y de esa forma luego sabremos lo que tenemos que hacer ¿vale? tenemos que buscarlo dentro de nuestra tabla de acciones entonces vamos a ver aquí actuar aquí lo que es una percepción y una acción básica vamos a llamarlo que en principio no le vamos a pasar nada ¿vale? aquí ya lo pasamos lo que sea y entonces es un parámetro opcional actual no actuar actuar de acuerdo entonces una vez que tenemos esto lo que tenemos que hacer es bueno voy a poner aquí un comentario actúa según la percepción devolviendo devolviendo una acción ¿vale? entonces en base a esto vamos a ver si no hay si no nos pasan percepción pues entonces lo que tenemos que hacer es retornar la acción básica si no nos dicen que tenemos que hacer pues nada lo que tendrán que hacer es devolver la acción por defecto y punto ¿de acuerdo? luego tenemos que comprobar si nosotros ya tenemos en percepciones tenemos ya algo ¿vale? ¿por qué? porque lo que vamos a hacer es que vamos a guardar como decíamos antes una lista separada por comas entonces si no tenemos todavía nada ¿vale? pues no tenemos que poner esta coma ¿vale? al principio no hubo una coma pero si ya tenemos algo tenemos que poner una coma antes de agregar la percepción entonces eso es lo que estamos haciendo aquí si ya hay o sea lo que estamos diciendo es que si ya hay percepciones ¿vale? distinto de cero entonces percepciones le tenemos que agregar pues una coma ¿de acuerdo? luego ya lo que hacemos es en percepciones le agregamos la percepción ¿vale? la percepción actual de esa forma lo que estamos haciendo es agregando esta percepción actual a la lista de percepciones que esta lista está implementada pues como una cadena de texto en la cual vamos metiendo pues la percepción coma otra percepción coma otra percepción ¿vale? para luego poderla buscar dentro de la lista de la tabla de acciones que la tenemos nos la han pasado por aquí ¿de acuerdo? entonces ahora a ver lo tenemos que comprobar es si esas percepciones que tenemos ahora mismo aquí las que hemos aguardado están en las acciones ¿vale? entonces esto se hace de esta forma es decir vamos a buscar dentro de las claves de las acciones ¿vale? en un diccionario tiene clave valor entonces dentro de las claves vamos a ver si esa lista de percepciones la tenemos en caso de que la tenemos pues genial porque lo que vamos a hacer es ser acciones es decir lo que vamos a hacer es esas percepciones las pasamos a las acciones como clave y nos va a volver a la acción ¿vale? entonces en definitiva aquí dentro pues encontrará la que sea imaginaos esta de aquí y entonces nos devuelve esto de aquí y eso es lo que nosotros devolvemos para que de esa forma aquí lo imprimamos ¿vale? está aquí entonces lo imprimamos y de esa forma ya podemos seguir trabajando bien ¿qué ocurre? en caso de que no esté pues en caso de que no esté tenemos que reiniciar las percepciones ¿vale? para que empecemos desde cero otra vez y luego devolvemos la acción básica ¿vale? entonces en resumen el agente tabla ¿vale? lo que va a hacer es primero recibir en su constructor una serie de acciones que las vamos a guardar las acciones se las estamos pasando por aquí porque las hemos definido aquí por otro lado va a guardar una lista de percepciones que son las percepciones separadas por comas si sabéis un poco de Python esto se puede hacer un poquito más como quien dice en una sola línea si hacéis algo así ¿vale? ser punto percepciones percepciones ¿vale? esto básicamente hace lo que hace coger las percepciones que existan ya y la agrega ¿vale? la suma mediante una coma la percepción la percepción que acaba de entrar ¿vale? entonces esto sería algo así espérate aquí eso es entonces sería como que las percepciones vamos a guardar en percepciones el que la unión de las percepciones de lo que hay hasta ahora más la nueva percepción y separado por una coma ¿vale? entonces esto poniendo esta línea ya no tendríais que poner estas tres de aquí ¿vale? pero bueno como digo como lo que intento es ser lo más claro posible sobre todo para la gente que no tenga mucho conocimiento de Python pues entonces lo vamos a hacer así ¿de acuerdo? si no me he equivocado pues esto todo esto ya estaría ¿vale? entonces vamos a ir ejecutando ¿vale? primero cogemos todas las acciones hemos ejecutado esta celda entonces si nosotros ponemos aquí acciones aquí las tenemos ¿de acuerdo? tenemos todas las acciones ahora vamos a definir nuestro agente ¿de acuerdo? aquí ya está definido nuestro agente y por último vamos a ejecutar nuestro programa ¿vale? vale entonces vamos a ejecutar nuestro programa y entonces se ejecuta y dice agente, tabla, máquinas, pendedoras ¿vale? insertar, percepción pues vamos a poner moneda por ejemplo bien entonces ¿qué pasa? él lo que nos responde es pedir código ¿por qué nos responde pedir código? porque aquí cuando nosotros hemos dicho que la percepción es moneda en la lista de percepciones o sea aquí en la lista de percepciones lo que tiene es ahora mismo introducido moneda ¿vale? que por cierto esto mejor así y en cuanto que encuentra esa lista de percepciones que ahora mismo solo es una que es moneda dentro de nuestra tabla de acciones nos devuelve la acción que tiene asociada pedir código ¿vale? pues yo por ejemplo le pongo a2 y de esa forma dice servir bebida 2 ¿por qué servir bebida 2? porque ha encontrado internamente él tiene al guardado que tiene moneda coma a2 ¿vale? y eso lo tiene asociado a servir bebida 2 ¿de acuerdo? bien si nosotros seguimos metiendo más percepciones por ejemplo moneda de nuevo nos dice pedir código ¿por qué no nos dice pedir código? porque iríamos por aquí ¿vale? ahora mismo perdón aquí estaríamos aquí en la cual la secuencia de percepciones hasta ahora es moneda a2 moneda ¿vale? moneda a2 moneda y eso se corresponde con pedir código entonces si yo ahora por ejemplo digo aquí a3 pone dice servir bebida a3 o sea servir bebida a3 porque eso se corresponde con esta de aquí ¿vale? moneda a2 moneda a3 servir bebida a3 ¿qué pasa? que ahora ya da igual lo que pongamos porque como ya no tenemos más aunque aquí lo digamos moneda ya se reinicia ¿por qué? porque ya no tiene una secuencia de percepciones que sea moneda a2 moneda a3 moneda ¿vale? ya eso no existe entonces ya lo que hace es entrar por la acción básica esta que nosotros le hemos indicado que es reiniciarse ¿vale? y entonces como ya no encuentra aquí y ya esto no se cumple pues entonces se reinicia las percepciones y devuelve la acción básica de hecho si nosotros aquí pusiéramos cualquier cosa pues también debería reiniciarse ¿por qué? porque cosa no está tampoco dentro de la lista de acciones de percepciones perdón que tenemos definida ¿no? de hecho si al final no le metemos nada pues al indicar percepción como no le metemos nada pues rompe el bucle que ya tenemos aquí definido y ya se sale del programa ¿de acuerdo? entonces esto es una implementación muy básica de un posible agente tabla como digo aquí el problema más grande que tenemos es que si tenemos pues imaginaros moneda a1 a2 y a3 esos son los tipos de percepciones que puedo recibir más otro más que sería ninguno de estos ¿no? que no fuese ninguno de estos entonces son 5 percepciones las que podemos recibir entonces en el primer momento en el tiempo 1 recibiríamos 5 ¿vale? pero en el siguiente momento podría ser la secuencia podría ser cualquiera de las 5 que hemos podido tener pero también tendríamos otras 5 porque ahora podríamos recibir cualquiera de las 5 de nuevo ¿vale? y entonces esto sería igual a 25 ¿qué pasa? que si ahora pasamos a un tercer momento como nos pasó aquí ¿no? primer momento segundo momento tercer momento pues ya tendríamos 5 posibilidades por 5 posibilidades por 5 posibilidades y ahí tendríamos 125 ¿vale? eso se va creando lo que se llama una explosión combinacional ¿vale? o sea es un problema de tipo exponencial porque según vamos según va pasando el tiempo el número de posibles secuencias de acciones va creciendo de forma muy rápida ¿vale? excesivamente rápida de forma que se vuelva inmanejable inmanejable sobre todo en cuanto a espacio ¿vale? porque llegará un momento que no tengamos espacio suficiente para almacenar todas las posibles combinaciones de percepciones que se puedan dar llegado a ese punto ¿vale? entonces de hecho si os dais cuenta aquí por ejemplo si tenemos 5 elevado a 2 pues tenemos 25 5 elevado a 3 125 5 elevado a 4 ya tendríamos 625 pero imaginaos 5 elevado a 10 ya tendríamos imaginaros más de casi 10 millones de combinaciones que tendríamos que hacer entonces para obtener todas las posibles secuencias imaginaos que llega una persona y mete moneda 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 y ahora le empieza a dar a 1 a 2 a 3 entonces en principio debería si yo metía 5 monedas me debería devolver 5 bebidas pero eso no lo tenemos aquí contemplado ¿de acuerdo? entonces son 5 monedas y 5 acciones serían 10 acciones ¿vale? o sea 10 percepciones perdón y entonces esas 10 percepciones se tendrían que rellenar en todas las posibles combinaciones en la tabla y eso llevaría a casi 10 millones ¿vale? pero claro podrían ser más y entonces podríamos tener hasta 20 pues aquí imaginaros ya esto ya son trillones aquí de de entradas que tendría que estar en esta tabla y este es el problema que tiene este planteamiento que no se puede implementar en la vida real porque sería demasiado trabajoso y además llevaría ocuparía un espacio tremendo ¿vale? en cuanto tengamos unas cuantas acciones perdón percepciones que queramos que queramos simular su secuencia pues nos llegaría o sea unas cantidades de unas tablas que son inmanejables totalmente pero bueno por lo menos creo que de esta forma ya tenéis un ejemplo de cómo implementar un agente sencillo en Python y ahora vamos a ver los agentes que son reactivos ¿vale? también con un planteamiento similar es decir vamos a definir una serie de datos vamos a implementar el agente y por último vamos a escribir el código que lance ese agente y de esa forma vamos a ver los resultados ¿de acuerdo? bien ahora vamos a ver el agente reactivo simple ¿de acuerdo? recordad el agente reactivo simple actúa solamente con la percepción que le lleva que le llega ¿vale? no tiene en cuenta ni secuencias anteriores o sea ni el pasado ni tiene en cuenta posibles simulaciones del futuro simplemente le llega una percepción y según la percepción que le lleva realiza una acción por eso es el más simple son actos reflejos básicamente le decíamos por ejemplo tú tocas con el dedo algo que está muy caliente entonces actúas inmediatamente está muy caliente retira el dedo nada más ¿vale? me da igual lo que hayas hecho antes me da igual lo que vaya a pasar después simplemente tenemos que implementar un conjunto de reglas que sean de tipo sigue entonces de forma que te llegue una percepción y en base a esa percepción vas a aplicar una regla y devolver una acción ¿vale? entonces vamos otra vez aquí a nuestro código ¿de acuerdo? y ahora lo que vamos a hacer es que en esta parte de aquí de definición de datos lo que tenemos que tener es una tabla de reglas ¿de acuerdo? la voy a copiar que la tengo por aquí siempre la pego y entonces como vemos es bastante sencilla ¿vale? aquí ya no tenemos un montón de secuencias ni demás sino que directamente lo que tenemos es oye estas son las percepciones que podemos recibir moneda A1 A2 A3 y estas son las acciones que tenemos que realizar en cada momento por supuesto esta máquina va a estar rota es decir no va a funcionar bien ¿por qué? porque si yo directamente llego a la máquina y le digo A1 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 pues me va a servir 3 bebidas a 1 sin haber yo metido la moneda pero por eso lo digo que estas máquinas son demasiado simples no tienen en cuenta el pasado no tienen en cuenta el futuro pero bueno por seguir con la analogía con el ejemplo ¿vale? pues vamos a utilizar esta máquina expendedora pues demasiado simple y rota por así decirlo entonces ahora tendremos que definir un nuevo agente pero vamos a reutilizar el código que ya teníamos aquí ¿vale? agente en este caso sería agente reactivo simple máquina expendedora ¿de acuerdo? entonces aquí en vez de agente tabla sea agente reactivo simple en vez de acciones tenemos que pasar las reglas que acabamos de pasar que acabamos de definir mejor dicho agente reactivo simple exacto y vamos a recibir una percepción igual que antes y lo mismo hay un bucle en el cual mientras que nos indique percepciones pues yo se lo paso a la máquina expendedora esta va a actuar ¿vale? y esta es la acción por defecto igual que antes y aquí simplemente vamos a mostrar la acción igual que antes y vamos a pedir de nuevo la percepción o sea lo único que ha cambiado es que ahora nuestra máquina expendedora va a ser en vez de la agente tabla el reactivo simple y le hemos pasado unas reglas que es lo que necesita ¿de acuerdo? entonces agente reactivo simple de tipo reactivo simple aquí vamos a tener también un init en el cual pues en vez de acciones vamos a tener reglas y ya está y ahora en actuar pues tenemos la percepción y la acción básica esto lo vamos a quitar de momento actúa según la percepción devolviendo una acción ¿vale? solamente sobre la percepción que le hemos indicado en ese momento ¿qué ocurre? vale pues aquí es tan sencillo como poner que si no tenemos percepción pues va a devolver igual que antes la acción básica esto siempre para cuidarnos de que no nos pasen alguna cosa rara y rompa nuestro nuestro programa ¿de acuerdo? luego lo siguiente que tenemos que hacer es si percepción está en las reglas igual que antes ¿vale? pues devolvemos la percepción no hay mucho más de lo que hablar simplemente cuando tenemos la percepción se lo pasamos a las reglas y si está pues genial y si no pues tenemos que devolver la acción básica ¿vale? como veis es muy simple simplemente pues recibos una percepción ¿vale? si no reciben ninguna percepción pues hacemos la acción que tengamos por defecto que en este caso es reiniciarse en caso de que si la tengamos puede ser que exista dentro de las claves de las reglas ¿vale? estas son las claves estos son los valores las claves son percepciones los valores son acciones entonces si existe pues la devolvemos con esta ejecución y si no pues simplemente devolvemos la acción básica ¿vale? en principio esto debería de estar ya voy a reiniciar aquí nuestra ejecución nuestro terminal ejecutamos las reglas en principio que estar aquí efectivamente ya están aquí definimos nuestro agente reactivo simple y ahora pues lanzamos nuestro programa y en principio nos dice insertar percepción pues yo por ejemplo pongo moneda y pongo moneda y me dice pedir código ¿por qué? porque ha entrado aquí la percepción ¿vale? ha llegado hasta la lista de reglas que nos hemos pasado por aquí que están aquí arriba y dice si la percepción es moneda pues dice pedir código y ya está ¿pero qué pasa si yo le digo aquí A1? pues entonces me dice servir bebida 1 porque el A1 está asociado a servir bebida 1 ¿pero qué pasa si yo le digo otra vez A1? pues me dice servir bebida 1 ¿por qué? porque no tiene memoria ¿vale? aquí no hay memoria de ninguna clase simplemente según lo que le van diciendo él va actuando ¿vale? yo podría decir todas las veces que me diera la gana y entonces me serviría las bebidas aunque no hubiera metido la moneda ¿qué pasa si yo pongo otra cosa? pues que se reinicia ¿de acuerdo? ¿y qué pasa si no meto nada? pues que se apaga el programa igual que antes entonces como digo este es demasiado simple pero es una parte de la inteligencia artificial que es interesante porque muchas veces tenemos que definir un conjunto de acciones que se deben de realizar sí o sí en cuanto veamos ciertas percepciones y de esa forma podemos implementarlo de una forma simple quizá tengamos una tabla de digamos así de reglas que tienen que ver con reglas con acciones instintivas de forma que lo primero que hagamos es que según nos llegue una percepción lo miremos si están dentro de esas reglas si están dentro de esas reglas directamente realizamos esta acción sin mirar nada más en caso contrario pues en vez de hacer aquí como decíamos la acción básica sí que solo podemos pasar ya a otra parte de código a otro tipo de agente o de algoritmo que se encargue de realizar lo que tenga que hacer pero sí que está bastante bien ¿vale? de tener siempre un conjunto de reglas de cosas muy básicas que como digo que tienen que actuar sí o sí por ejemplo como decía antes si tú tocas con el dedo en algo que está muy caliente pues tienes que retirar el dedo y da igual da igual todo lo demás no tienes que pararte a pensar ni a razonar ni nada ¿vale? entonces como veis es un código bastante sencillito creo que se entiende bien y ahora vamos a ver lo que sería la parte de reactivo bueno agentes reactivos basados en modelos ¿de acuerdo? vale pues ahora vamos a ver el agente basado en modelos que ya es algo más complicado ¿de acuerdo? aquí ya no solamente tenemos en cuenta la percepción que nos llega en cada momento sino que ahora además vamos a tener una memoria es decir vamos a saber lo que ha ocurrido anteriormente ¿cómo vamos a implementar esta memoria? pues esta memoria se implementa con una serie de pues de nuevas variables por así decirlo de nuevas estructuras de datos que nos van a modelar el mundo ¿vale? de cómo funciona el mundo y en qué estado se encuentra el mundo en ese momento ¿vale? entonces por un lado como digo tenemos que tener una serie de estados ¿vale? normalmente pues vamos a aquí en este caso vamos a tener una lista finita de posibles estados no muy grande para que el programa no se haga excesivamente inmanejable luego vamos a tener un modelo de cómo funciona el mundo de forma que dado un estado una acción y una percepción ¿vale? estado, acción, percepción nos va a devolver un nuevo estado ¿de acuerdo? ese es el modelo de cómo nosotros pensamos o en este caso cómo la gente piensa que funciona el mundo ¿de acuerdo? por último vamos a tener siempre pues la última acción que se ha realizado ¿vale? que a veces en algunas implementaciones nos puede venir bien en otras pues a lo mejor no es necesario pero aún así en la literatura suelen indicarlo ¿por qué? porque en base a eso como digo a este tipo de información pues vamos a poder actualizar el estado de forma que nosotros sabemos que estamos en un estado la gente sabe que está en un estado y en base a ese estado en el que se encuentra ahora mismo la acción que se realizó por último la percepción que le ha llegado y el modelo pues entonces puede definir un nuevo estado una vez que tenemos que estamos en el nuevo estado asociado a cada estado va a haber una regla ¿vale? o sea es decir va a haber una acción ¿vale? va a haber una serie de reglas en las cuales asocia esa regla pues a cada estado una acción antes lo que teníamos era asociado a cada percepción una acción ahora ya lo que tenemos es asociado a cada estado una regla ¿qué es lo importante aquí? lo importante aquí es esto de actualizar estado que es lo que nos va a decir como en base a lo que nosotros vamos percibiendo y en base a lo que sabemos del mundo y de cómo se han ido acciones realizando antes las percepciones y acciones que se han ido realizando antes pues entonces nos van a podemos determinar cuál es el nuevo estado del mundo ¿de acuerdo? y de esa forma pues como digo podéis ya lanzar una acción en base a eso entonces vamos a ver al código aquí por ahorrar un poco de tiempo ya he estado pegando el código que vamos a necesitar entonces como digo por un lado vamos a tener una serie de estados aquí vamos a definir cinco estados ¿vale? por un lado la máquina puede estar sin moneda ¿vale? puede estar con moneda cuando hayamos introducido una moneda pues ahora pasa del estado sin moneda al estado con moneda una vez que hayamos pulsado un botón el A1 el A2 o el A3 pues la bebida se va a servir y de esa forma el nuevo estado sería A1 servida A2 servida o A3 servida ¿de acuerdo? por otro lado vamos a tener una serie de acciones que pueda realizar la máquina en este caso la máquina lo que puede hacer es pedir moneda puede hacer es pedir código lo que puede hacer también es esperar entonces estas son las acciones que puede realizar la máquina y por último tenemos la lista de percepciones que son las mismas que hemos visto hasta ahora que es moneda A1 A2 A3 pero además también la máquina ahora va a saber si la bebida ha sido servida o no ¿vale? porque una vez que ella vea que la bebida ha sido servida ya puede reiniciarse ¿de acuerdo? y de esa forma evitar que la engañen y demás como pasaba con el reactivo simple aún así bueno pues esta máquina tampoco es perfecta pero aún así para poder hacer un ejemplo creo que nos sirve entonces ahora tenemos que definir primero las reglas y por otro lado el modelo ¿vale? las reglas como decía antes lo que teníamos eran percepciones y luego acciones ¿vale? pues ahora lo que tenemos son estados y acciones ¿vale? los estados es si moneda con moneda a una servida a dos servidas y a tres servidas que están aquí como claves y como valores cada una de las acciones que tiene que hacer una vez que bueno pues veamos ese estado ¿vale? si estamos en este estado tenemos que hacer pedir moneda es lógico si estamos sin moneda tengo que pedir la moneda si ya estamos con moneda lo que tenemos que hacer es pedir el código ¿vale? y en cuanto me pulse en uno de los botones pues lo que tengo que hacer es luego esperar ¿por qué tengo que esperar? porque en definitiva ya se supone que ya ha servido esa bebida y lo que tengo que esperar es a que me indiquen que es lo que tengo que hacer ¿de acuerdo? muy bien ahora lo que tenemos es un modelo y el modelo esta es la parte un poquito más compleja de este algoritmo y es que hemos dicho antes que en base primero a un estado ¿vale? en base también a una acción que se haya realizado y en base a la percepción que ha recibido después de realizar esta acción pues pasamos a un nuevo estado ¿vale? o sea el modelo siempre lo que se encarga es cambiar hacer el cambio de estado entonces tú tienes que pasar de un estado a otro ¿vale? por ejemplo de sin moneda a con moneda lo pasaremos siempre y cuando se cumpla pues que hemos pedido la moneda y la percepción que hemos recibido es que nos han dado esa moneda ¿vale? lo mismo cuando ya tenemos moneda cuando ya tenemos moneda vamos a pedir un código ¿vale? y si nos introducen un código válido a 1, a 2 o a 3 entonces en ese momento si podemos pasar a un estado de a 1 servida a 2 servida o a 3 servida ¿de acuerdo? y lo mismo cuando ya tenemos a 1, a 2 servida a 2 servida y a 3 servida pues si lo que estamos la acción que estamos realizando es esperar ¿vale? y entonces una vez que esperamos ya se sirve la bebida pues entonces lo que tenemos que pedir es el sin moneda o sea y se reinicia de nuevo hacia el nuevo o sea hacia el nuevo ciclo ¿no? estoy sin moneda me meten la moneda me dan la acción a 1 entonces una vez que ya se sirve la bebida a 1 pues paso otra vez a pedir una nueva moneda ¿de acuerdo? bien espero que se entienda creo que es un ejemplo bastante sencillo pero ahora vamos a cambiar el código para empezar a implementar nuestro modelo que como digo va a ser ya un poquito más complejo de lo que hemos hecho hasta ahora agente reactivo basado en modelo de forma que aquí de tipo reactivo basado en modelo en la inicialización ahora vamos a tener unas cuantas cosas más ¿vale? vamos a tener por un lado el modelo vamos a tener por otro lado las reglas y por otro lado el estado inicial pero además vamos a necesitar una acción inicial ahora veremos por qué ¿de acuerdo? entonces antes solamente teníamos reglas y estado inicial perdón y acción inicial y ahora vamos a tener modelo reglas estado inicial acción inicial ¿vale? entonces todo eso vamos a tener que guardarlo las reglas las podemos dejar ahí self modelo es igual a modelo lo que me han pasado self estado inicial es igual al estado inicial self punto acción inicial es igual a acción inicial ¿de acuerdo? esta es la última acción que se llevó a cabo vamos a moderarla también aquí tenemos que tener el estado en el que se encuentra en cada momento nuestra máquina ¿vale? estado inicial porque aquí lo único que estamos guardando o sea estas de aquí lo único que hacen es guardar la información que te están pasando ¿vale? que le están pasando pero ahora aquí tenemos que definir pues eso la última acción que se realizó el estado que coincide en el momento dado con el estado inicial pero luego este estado irá cambiando mientras que el estado inicial pues siempre será el estado inicial ¿de acuerdo? y por último self-ult última acción va a ser igual a self perdón acción inicial de forma que tenemos una acción inicial que es la que nos han pasado también y esa es la última acción que se ha llevado a cabo o sea aquí la guardamos ¿cuál es la acción inicial que nos indican? esa no cambiará pero esta sí esta es la última acción que se va llevando a cabo pues bien ahora tenemos que actuar igual que siempre ¿vale? y aquí lo que vamos a tener es una percepción ¿de acuerdo? aquí ya no vamos a tener la acción básica porque aquí ya no vamos a necesitar acciones básicas debido a que como tenemos una máquina de estados siempre vamos a estar en algún estado y siempre vamos a saber que es lo que tenemos que hacer ¿de acuerdo? entonces vamos a ver porque tenemos que quitar esto ahora vamos a tener un poquito más de código bueno aquí la verdad es que podría haber dejado percepción entonces retornamos self. la acción inicial que nos que nos haya indicado ¿vale? por otro lado vamos a definir una clave ¿vale? ¿por qué? porque tened en cuenta que aquí la clave ahora de nuestro diccionario no es única no es un valor único sino que es una tupla que se llama en Python de valores que básicamente es una lista de valores una lista de valores inmutable no cambia entonces se llama tupla pero básicamente es una lista entonces tenemos que definir esa lista en base a lo que tenemos ¿no? entonces aquí tendríamos self.estado que es el estado actual esta fue la última acción que se llevó a cabo y por último la percepción entonces ahora ya tenemos estado última acción percepción que es lo que necesitamos aquí ¿vale? estado acción percepción ¿vale? con esa clave vamos ahora a actuar entonces como siempre primero comprobar que tenemos las cosas bien ¿vale? ¿qué ha ocurrido aquí? pues aquí lo que ha ocurrido es que si nosotros esta clave que acabamos de definir no está dentro de nuestro modelo ¿vale? pues tenemos que reiniciar nuestra máquina entonces eso significa que nuestro estado será el estado inicial por eso tenemos que tener el estado inicial guardado la acción será la acción inicial y por último la última acción que se llevó a cabo será también la inicial ¿vale? de hecho aquí bueno en la acción también podemos poner puesto none porque en definitiva también lo tenemos así aquí pero bueno vamos a dejarlo así de hecho voy a ponerlo en este orden para que se entienda mejor ¿de acuerdo? ya os digo que aquí podemos poner none perfectamente porque básicamente era el estado que teníamos inicialmente aquí ¿vale? y nos valdría exactamente igual ¿vale? ahora por último lo que tenemos que hacer es devolver la acción inicial ¿vale? y terminamos por así decirlo si no o sea en caso de que sí que esa clave esté dentro de nuestro modelo bueno pues ahora tenemos que definir un nuevo estado ¿vale? entonces self estado ahora el nuevo estado es igual a self.modelo en base a esa clave ¿vale? entonces esto lo que implementa es lo que decíamos antes de básicamente esto de actualizar el estado ¿vale? lo que acabamos de hacer es lo de actualizar el estado porque le hemos pasado a un nuevo estado en base a lo que nos han pasado o lo que tenemos ¿vale? pues tenemos aquí un nuevo estado bien una vez que tenemos el nuevo estado pues de nuevo hay que comprobar que ese estado esté dentro de las reglas ¿vale? por si acaso le hemos definido algo mal bueno pues ahora este estado que acabamos de recibir que está aquí tenemos que ir a buscarlo aquí al conjunto de reglas ¿qué puede pasar? que por lo que sea lo implementamos mal y entonces pues por lo que sea no esté aquí ¿vale? el nuevo estado que nos indique no está aquí pues daría un fallo entonces eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta de nuevo si es así pues es tan sencillo como copiar esto que tenemos aquí y pegarlo y ya está y ya tendríamos de nuevo reiniciada la máquina siempre nos aseguramos de que no entramos en un estado de inconsistencia que pueda hacer romper nuestro programa entonces aquí ahora ya sí que nos vamos a las reglas que esta línea de aquí es básicamente lo que tenemos aquí ¿vale? y una vez que ya tenemos eso ¿por qué no le gusta esto? ah vale espérate porque ah vale que nunca se ha usado vale sí porque también no lo ha hecho vale self punto alt acción suba la acción ¿vale? tenemos que guardarla es decir esta acción que acabamos de obtener que es la que vamos a ejecutar la guardamos como la última para que de eso la próxima vez que entremos por aquí pues ya podamos establecer un nuevo estado en base a la última acción que se realizó y en base a la percepción que recibamos siempre la última acción tiene que estar en concordancia con la percepción o sea si yo he pedido una moneda me tiene que llegar una moneda si yo he pedido un código me tiene que llegar un código en caso contrario pues como decíamos la máquina se reinicia ¿vale? entonces una vez que ya tenemos esto lo único que nos queda hacer es return acción ¿vale? como veis lo más complicado entre comillas bueno la parte más código que hemos metido un poco más de código es porque siempre metemos aquí una guarda de forma que miramos siempre si las cosas se están cumpliendo bien ¿vale? eso es siempre importante para que nuestros programas no revienten y una vez que tenemos eso pues ahora tenemos que cambiar nuestro código de reactivo basado en modelos agente reactivo basado en modelos y ahora aquí ¿qué pasa? que tenemos que pasar varias cosas tenemos que pasar nuestro modelo tenemos que pasar las reglas el estado inicial pues en principio sería sin moneda ¿vale? y en cuanto a la acción inicial pues sería pedir moneda ¿vale? entonces aunque se me ha ido un poco de lejos pero creo que se entiende modelo reglas sin moneda pedir moneda efectivamente ahora ya aquí lo demás no cambia como siempre es decir pedimos una percepción entramos en el bucle de percepciones se lo pasamos al método de actuar la percepción actual en caso bueno aquí ya no hace falta una acción por defecto hemos dicho ¿de acuerdo? y aquí mostramos la acción y pedimos una nueva percepción ¿de acuerdo? vale pues si ahora todo está bien vamos a ejecutar nuestro código reglas aquí tenemos las reglas modelo aquí tenemos el modelo ¿de acuerdo? entonces en base a esto ahora vamos a ejecutar nuestro agente la definición de nuestro agente ya está cargada y ahora por último ejecutamos el programa ¿vale? entonces lo primero que nos pide es indicar percepción decíamos que las percepciones que podíamos tener eran moneda A1 A2 A3 y servida vale pues en principio vamos a pasar a una moneda y nos dice pedir código ¿vale? le decimos A1 y ahora dice esperar ¿por qué nos dice esperar? bueno pues es sencillo es porque ahora tenemos que indicarle ¿vale? para que funcione bien para que pueda cambiar de estado tenemos que indicarle en qué momento se ha servido la bebida ¿vale? eso puede ser un sensor que tenga la máquina para ver cuando la bebida se ha servido entonces le decimos servida y ahora ya de nuevo pasa a pedir moneda ¿de acuerdo? esos son los estados por los que va pasando ¿de acuerdo? si está sin moneda ¿vale? la última acción es pedir moneda que es la que nosotros le hemos pasado ¿vale? y le hemos introducido esa moneda que es lo que hemos dicho por aquí pues entonces ahora ya está en con moneda como está en con moneda ¿vale? pues lo que hace es pedir código que es lo que nos ha dicho aquí pedir código ¿vale? una vez que estamos en S como está con moneda y la última acción que ha realizado es pedir código y le hemos indicado A1 ¿vale? que está aquí entonces lo que ha pasado es A1 servida ¿vale? A1 servida significa que ha lanzado la bebida y ahora tiene que esperar a la confirmación de que se ha servido ¿vale? de que esa bebida se ha servido entonces por eso si estamos en el estado A1 servida bueno aquí A1 servida pasa a esperar por eso pone aquí esperar entonces si estamos en A1 servida la última acción que hizo fue esperar ¿vale? y nos llega la confirmación de que esa bebida ha sido servida pues entonces pasa a sin moneda que es otra vez el estado inicial y por eso aquí vuelve a pedir la moneda porque aquí en sin moneda pues pedir moneda ¿de acuerdo? ¿qué pasa si nosotros ponemos moneda por ejemplo y ahora ponemos aquí alguna cosa pues vuelve otra vez a pedir la moneda ¿vale? o sea se reinicia se reinicia ¿por qué? porque después si yo estoy en sin moneda ¿de acuerdo? meto una moneda entonces paso a con moneda ¿vale? con moneda pero en con moneda que es cuando pide código me dice oye o me llega 1 o me llega 2 o me llega 3 porque si no me llega ninguna de esas 3 ¿vale? pues se reinicia que es lo que decíamos antes aquí con que si esa clave aquí la clave que se ha compuesto no está dentro de nuestro modelo pues se reinicia que es lo que ha hecho aquí ¿vale? en este código de aquí ¿de acuerdo? y entonces pues la máquina funciona mejor que como funcionaba la otra máquina por supuesto si no metemos ninguna percepción sale del programa como siempre ha hecho ¿de acuerdo? entonces esta era un poco las 3 máquinas que quería mostraros en código la tabla ¿vale? la agente inteligente tabla que no me saliera el nombre perdón el agente inteligente tabla el agente reactivo simple y el agente reactivo basado en modelos no he hecho más código de otros tipos de agentes ya que planifican basado en objetivos o utilidad porque precisamente todos los algoritmos que vamos a ver a partir de ahora sobre todo en algoritmos de búsqueda son precisamente agentes que planifican entonces ya son ejemplos claros de estos agentes ¿vale? entonces eso ya lo veremos en próximos vídeos espero que os haya gustado y que os sirva ¿de acuerdo? y eso es todo por hoy recordad darle me gusta si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal para que así os avisen de cuando publico nuevos vídeos sobre todo de código que puede ser bastante interesante bueno además me ayudáis con las estadísticas del canal y cualquier comentario cualquier duda cualquier cosa me lo dejáis abajo en los comentarios y os contesto lo antes posible y nada más como siempre digo hasta pronto ¡Gracias!